Nosotros seguimos ahora mismo 6 y 41 minutos de la tarde, ahora sí entramos en Terretulia para preguntarnos cuál es nuestro lugar en el mundo, cómo encontrarnos. Siempre nos preguntamos esto, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Yo he venido aquí con un objetivo? ¿Con una función a desempeñar? No lo sé. Y como no lo sé, pues lo voy a preguntar a alguien que sí lo sabe. Por una parte, Sara Urquizu, investigadora del inconsciente. Sara, bienvenida. Hola, gracias. Y, como no, este mozo del norte, mozo Cantabro, gran artista, gran artista, excelente, despertador, para mí es un despertador cojonudo, y además, hay que decirlo, es el impulsor del ejército del amor. Lo he dicho hoy, Mario, el ejército del amor, a ver si se me ha ido ahora. Lo has dicho de maravilla, te mando un beso a ti, a Sara, y a todos los que están, a todos los galácticos, galácticos. Que hay que ser un galáctico de primera para estar aquí escuchando como un campeón. O sea, que un besazo inmenso a todos y a todas. Mario, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Pues mi lugar en el mundo es el amor, es el corazón, es el aprender, es el servir, y eso se va, dijéramos, materializando de distintas maneras. Pero desde luego tiene que ser un lugar caliente, cálido, esponjoso. Yo creo que hay una diferencia entre existir y vivir, y hay una diferencia todavía más grande entre honrar la vida y vivir. Entonces creo que cuando se nos ha regalado esta configuración, que yo le llamo ser humano, es decir, que yo no he nacido extintor, imagínate qué catástrofe nacer, por ejemplo, interruptor, ¿no? Interruptor, ahora te encienden, ahora te apagan, o silla, culo para arriba, culo para abajo, este huele, este pesa. Cuando uno nace ser humano, pues tiene la maravillosa posibilidad de, dentro de que formas parte de algo más grande que tú, que te contiene y te sostiene, tienes la maravillosa posibilidad de recrearte. Entonces yo a todo el mundo le diría que cuál era su hora preferida en el colegio. Y posiblemente la mayoría diría el recreo. Y si lo dices lento, hay una clave, el recreo, me vuelvo a crear. Entonces mi lugar en el mundo se está recreando continuamente, pero siempre en torno a este centro del que te hablaba, ¿no? Que sería un poquitín el amor y la conciencia. Y para resumir, vamos a utilizar tres verbos, ¿sabes? Mi lugar en el mundo está en el amar, está en el aprender y está en el ayudar. Y ahí es donde me encuentro. Me gusta, es un buen lugar. Creo que compartimos ese lugar. Sara, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Bueno, pues mi lugar en el mundo es este momento. Es este momento que estoy aquí sentada, en esta presencia, estar en presencia, conectarme al amor, siembra al amor, con el corazón abierto, viviendo esta vida como un montón de experiencias de aprendizaje que me llevan a ser más yo, a estar más cerca de mí y a estar más cerca del otro y a sentirme en unidad con todo, expandida en la conciencia, expandir esa conciencia y convertirme... Estaba pensando yo esta mañana en qué me gustaría convertirme, ¿no? En un gran dador de... El dar, ¿no? Dar alegría, dar amor a los demás, porque todo lo que das es que te viene multiplicado, Alex. Es una fiesta. La vida es una fiesta. Es increíble este aprendizaje. Estoy muy contenta de estar aquí. Mira, yo en eso también lo comparto contigo, Sara. Yo también creo que la vida es una fiesta, aunque a veces pasan cosas que quizá te sacan de ese estado, ¿no? Y te das cuenta, bueno, si es una fiesta, pues a veces sí y a veces no tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que yo siempre he tenido, desde joven, desde pequeñito, desde que era un niño, siempre he tenido esa impresión de que la vida es una fiesta y aquí hemos venido a jugar, que todo en realidad es pura diversión, aunque haya momentos trágicos o tragicómicos, llámalo como quieras, pero sí que la vida es una fiesta. A veces, y a pesar de que nos pasen cosas penosas, la vida siempre es una fiesta. Pero claro, eso es como solo decimos a alguien que lo está pasando fatal, muy mal y que ahora, mira, ha venido a parar aquí en la tertulia y dicen, estos iluminados que dicen aquí que la vida es una fiesta, pues la vida es dolor, la vida es sufrimiento, la vida es llorar, la vida es esforzarse continuamente, la vida es competir, la vida consiste en ser el mejor y si no lo eres eres un fracasado. No, la vida es una fiesta. ¿Me dejas decir una cosa, Mario, y luego te dejo a ti, hermano? Dale, dale. Bueno, para mí, a esas personas que están en ese momento, en esa manifestación, en ese momento de tanto remolino, decirles que, o sea, yo para llegar a sentir la paz que he sentido, esto no es de un día para otro, ¿sabes? Lo he pasado jodidamente mal en muchas situaciones en mi vida, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a cambiar, a sentirte en esta paz? Para mí hay una clave súper importante, que es aceptar, aceptar, siempre aceptar lo que en este momento está pasando en ti, lo que estás viviendo en este momento. Desde la aceptación del momento de lo que tú estás sintiendo, ahí de repente abres, abres un espacio dentro de ti a ir un poquito más allá, a no vivir la vida ya tanto como el éxito, el fracaso, lo que me va bien, lo que me va mal, lo que me gusta, lo que no me gusta, sino a vivirlo ya con una visión más grande que te conecta más a tu ser, que te conecta más a tu yo soy, donde tú desde ahí ya empiezas a abrirte a un misterio que es increíble, es esa fuente creadora, es un misterio de paz, de absoluta presencia, y a partir de ahí confía, o sea, confía ciegamente, o sea, confía, porque otros hemos dado este paso, que es un paso valiente, porque mira, yo he tenido que dejar el programa hasta dos semanas porque pensé que me estaba quedando loca, ¿sabes? Porque la conciencia es un viaje brutal, brutal hacia uno mismo, ¿no? Pero que si confían y si siguen, hay una red inmensa que te sostiene y te encuentras un sentido increíble a la vida, pero es todo el rato en el momento presente. ¿Has dicho algo, Sara? Has dicho algo muy importante. De hecho, Sara, sí que, ¿cuántas semanas llevabas en salir en el programa? Bueno, dos semanas, ¿no? Una. Dos semanas. O dos semanitas, no sé, sí, dos semanas. Todos necesitamos una pausa para recargar. Hoy, mira, hoy, esta mañana entrevistaba, hemos grabado una entrevista, que la veréis en breve aquí en el canal, a Robert Pointon, que es precisamente un formador de la Escuela de Negocios de Oxford, que vive en la montaña perdida aquí en España, con su mujer, porque lo dejó todo para venirse a España por amor, hace 30 años está aquí, y sigue formando, ¿eh?, altos directivos que viajan de todo el mundo ahí a un pueblecito que vive ahí en la sierra, a pasar con él unos retiros, ¿no? Y él me hablaba mucho del poder que tiene, el poder del silencio, de la necesidad de tomarse pausas en la vida, de parar para encontrar el propio ritmo, porque si no, no fluye la creatividad. De hecho, me ha dicho algo que a mí me ha resonado mucho. Ha dicho, para que el deseo no se agote en la vida, para que el deseo no se agote, no tienes que enfrascarte a hacer multitud de tareas, porque tu trabajo, por mucho que te apasione, por mucho que te llene, si te pasas, llegará un momento que el deseo se agota, la pasión se agota. Y en ese momento, ese trabajo para ti se convertirá precisamente en eso, en un trabajo, en una tarea que tienes que hacer, por obligación, ¿y qué pasará? La creatividad ya no fluirá, ya no lo vivirás como una fiesta. Y él me habla de eso, habla de la necesidad de encontrar el propio ritmo interior, el equilibrio, que todos tenemos nuestro ritmo, todos tenemos nuestro equilibrio. Aquí, cada persona es de su madre y cada persona es un mundo, ¿no? La pausa, tan necesaria, pero que no valoramos. Dicen que el deseo es como beber agua salada. Cuanta más bebes, más se extienes, ¿sabes? Y eso está claro, imagínate, el que le gustan los pasteles, si trabaja en una pastelería, llega un punto en el que una de dos, o ya no le gustan los pasteles porque se ha saturado de pasteles, o cada día necesita más pasteles para obtener la misma satisfacción que antes con uno le valía. Ahora me tengo que comer cinco para sentir lo mismo, ¿sabes? Y sin embargo, en la mesura, por eso Aristóteles ha hablado del término medio, ¿no? La virtud está en el término medio. Quiero decir, cuando de tu pasión haces tu obsesión, pues estás cometiendo un error. Y luego, por ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo y muy fácil, ¿no? No solamente al hablar, pero fundamentalmente en la música. En la música son tan importantes los silencios como los sonidos. Y de hecho los silencios se escriben. O sea, en una partitura el silencio se escribe. Y duda X tiempo ese silencio. Y es necesario porque ese silencio airea, dijéramos, el mare magnum de contenido, ¿vale? Y por eso se necesita y por eso volvemos al bosque y por eso en todas las tradiciones contemplativas el silencio ocupa un lugar fundamental. Lo que pasa es que en Occidente y en la actualidad muchas veces el silencio lo que significa es algo engorroso, ¿no? Como que parece que hay que decir algo, aunque sea una chorrada, ¿no? Sí. Pues el mayor filósofo de lenguaje que fue Wittgenstein en su obra que se llama Tractatus, la última frase que dice es y de lo que no se puede hablar mejor no decir nada. Es un tío que está hablando de que no podemos pensar sin palabras, ¿vale? O sea, y luego si me dejáis voy a hacer, si se puede, os pregunto, cuatro apuntes rápidos de cosas que habéis dicho que son muy interesantes. Adelante, Mario. Permiso el capitán Alex y la pilota Rocedo. La primera, la palabra poder que decía Sara, ¿no? Que ella soñaba con dar. Es que el que puede dar tiene poder. El poder es el que puede dar. Entonces, poder dar nos da poder. Quiero decir que a mí cuando a veces dejo dinero a la gente y me dicen, pero no, tal, digo, no, joder. Si te lo dejo es muy buena señal. Si te lo dejo es porque tengo. Yo no te puedo dar si no tengo. Entonces a mí me gusta mucho la palabra poder porque el que puede dar tiene poder. Es casi como una poesía. Luego por otra parte que hablabais de que la vida es una fiesta, yo siempre digo lo mismo. Hay gente que va a la fiesta y a los cinco minutos se emborracha. Es decir, en nuestra terminología de crecimiento espiritual o llámalo de desarrollo personal, a los cinco minutos pierde la conciencia. Y si pierdes la conciencia no te enteras del viaje. Y si no te enteras del viaje, pues eres un trozo de carne que pulula y opera. Pero no tienes mucho sentido. Trascendente, por supuesto, ninguno. Entonces te quiero decir que una fiesta sin conciencia, si tú a los cinco minutos te emborrachas, pues no te vas a enterar que a la media hora tu prima y tu primo se enrollaron. ¿Sabes? Entonces cuando al día siguiente te cuenten, joder, ¿te acuerdas cuando estos empezaron a enrollarse mientras bailaban en mitad de la pista? Tú no te enteraste porque tú estabas borracho. Es decir, estabas inconsciente. Es decir, no habías puesto luz. Es decir, vas en automático. O sea, eres un autómata. Y luego también importante, cuando hablaba Sara del aceptar, a mí me gustaría añadirla a ella y a todos, ¿no? Porque el aceptar es fundamental. Pero después del aceptar, que también lo ha dicho de alguna manera, está el amor, el amar. O sea, acepto esto, esto es así, y además me amo. Porque a lo mejor en su momento no me amaron. Y entonces ya bastante historia llevo yo con que no me amaron. Ahora estoy yo aquí para amarme. ¿Sabes? Y siempre la mente, la mente siempre te va a gritar, controla, 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 control, control. Esa es la mente. Pero el corazón te va a decir, confía, 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 confía. Entonces tú tienes que ir viendo en ese baile, que como muy bien ha dicho Sara, eso, hay gente que se produce en epifanías voluntarias y de hoy para mañana lo ven. Y lo que se llama una comprensión lúcida, pero la gran mayoría son muchos años y mucho trabajo. Pero es un trabajo gozoso. Me gusta eso. Pero me gusta. Lo has definido muy bien. Dices, Mario, que es un baile. Es un baile entre el control, la confianza, el amor, la razón, el corazón, la mente. Es un baile. Es decir, hay un equilibrio allí. La mente también es necesaria. Cierto control también es necesario. Pero es un baile. Es un baile como la vida. Por eso no existen los manuales. Ya veías, aquí me piden varitas. Y esto, ¿cómo lo hago, Alex? ¿Y cómo puedo hacer lo otro? Experimenta. Y lo que te vaya mejor a ti. Yo te puedo hablar de mi experiencia, de lo que a mí me ha funcionado o de lo que le ha funcionado a otras personas. Pero al final, tendrás que experimentarlo tú. Quien tiene que bailar con la vida, eres tú. No voy a bailar yo la vida por ti ni te voy a decir los pasos de baile que tienes que dar. Digo yo. Claro. Y además que... O sea, el tener control está muy bien. Lo malo es que el control te tenga a ti. Ahí está. ¿Sabes? Y así con casi todo. ¿Sabes? O sea, quiero decir, no podemos olvidar que el ser humano es un ser paradójico. Ya lo dice la palabra. Ser humano. El ser es infinito, es eterno, es insondable, es fondo, es transpersonal, es mística. Y el humano ya no es sustancia, es circunstancia, ya no es existencia, Perdón, ya no es esencia, es existencia. Ya no es mística, es mecánica. Ya no es infinito. Tiene un tiempo y un espacio determinado. Entonces, nosotros somos una paradoja. Somos una paradoja que camina porque somos el todo metido en esta pequeña cosita. ¿Sabes? O sea, somos el espíritu hecha forma, pero somos las dos cosas. O sea, yo por muy espiritual que sea, si me das una patada en los testículos, te aseguro que me duele. Bueno, oye, hay monjes tibetanos que han desordenado la capacidad de que aunque les des una patada en los testículos, no notan, ¿eh? Es el poder de la mente sobre el cuerpo. Sí, a esos monjes les diría, y ya dejó a Sara, a esos monjes les diría que vean la película Sankara, ¿sabes? Que es un tío que se tiró tres años en una cueva del Tíbet y el tío, vamos, con todas las constantes detenidas y todo, y al final se termina atriscando a unas cuantas en cuanto descubre que aparte de la parte del espíritu está también la parte de lo sensual, ¿sabes? Y que somos todo. Y que somos todo, ¿sabes? Se llama Sankara, Sankara se llama. Sí, la película se llama Sankara. Sara, ¿qué nos dices? ¿Qué añadiría yo? Por ejemplo, mira, añadiría yo para estas personas que nos escuchan ahora mismo, hay un mensaje para mí súper importante, que la abundancia llega a quien ya la tiene, ¿sabes? Que a veces buscamos una abundancia, incluso de economía, la abundancia de lo que sea, pero la abundancia tiene que partir siempre del reconocimiento de que tienes abundancia. O sea, les invitaría a que hagan una reflexión hacia sí mismos, ¿no? Porque estamos, venga, decir lo mismo, que todo el cambio está dentro del interior para que fuera aparezca la abundancia. O sea, ¿de qué te puedes sentir abundante hoy? ¿Sabes? A esas personas incluso que han perdido el empleo. Mira, la semana pasada, por ejemplo, pues falleció un gran amigo mío, desencarnó, ¿no? Un gran amigo mío, que antes de marcharse, fíjate qué frase más bonita dijo, que me encantó. Dijo, mi vida ha sido un continuo juego y vacaciones. He vivido mi vida en unas vacaciones. Y eso en realidad, con la vida tan dura que había tenido, no era real en la realidad de este sueño todos los días. Pero en el momento donde estaba el lúcido, volcó, en el momento presente todo el amor y toda la presencia de llegar a decir la vida es un juego y unas vacaciones. Entonces yo les diría que incluso está escrito en la Biblia, está escrito, a mí me encanta la Biblia, ¿sabes? Yo leo bastante, bueno, de Jesús. He apuntado una frase, porque el que tenga se le dará más y al que no tenga se le quitará lo poco que tiene. Fíjate, la vida es una paradoja, ¿sabes, Alex? Y pensamos a veces que esto de la abundancia, esto de la prosperidad, que pueda venir desde fuera, pero es que es un estado del ser. Entonces tienes que conectarte mucho al ser y me parece que estamos viviendo como humanidad una oportunidad increíble, 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 que está entrando mucha luz, bueno, tanta que igual te puedes quedar un poco hasta, ya te digo, me fui dos semanas a la montaña porque dije, vamos, o sea, es que me da un tantarantán, ¿sabes? De tanta luz. Fíjate. Entonces, no me... Sí, Sara, perdona, sigue, sigue, perdona, perdona, sigue, sigue. Pues que tengan en cuenta eso, que al final lo que es la vida es el sentirte tú abundante, ¿sabes? Porque eso viene luego ya por añadiduría, o sea, se te va dando más. Yo creo que a veces Dios hizo los bosques, hizo la naturaleza, hizo todo lo que tenemos fuera, para que nosotros mismos como espejo veamos la grandeza de cómo va, cómo la vida resuelve, ¿sabes? Cómo la vida encaja todo, ¿no? Cómo la vida se expresa en los colores, en los pájaros, en todo, ¿sabes? Y eso es lo que me decía hoy este... Sí, perdona, Mario, perdona, adelante. No, digo que es que la clave está justo al revés. O sea, la clave no es coger para lo que nos educan y lo que nuestra mente... O sea, una idea que es, dijéramos, contraintuitiva para la mente es soltar. La mente te va a decir siempre trinca, coge, apégate. Nos pasa a todos como humanos, pero en realidad la vida es un fluir, es un soltar, es un dejar ir. Y de hecho, ¿qué es lo que más nos prepara para la muerte? Lo que más nos prepara para la muerte es darnos cuenta de que vamos perdiendo cosas, vamos perdiendo salud, vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo una serie de cosas, ¿sabes? O sea, si te identificas con lo que tienes, estás perdido. Si te identificas con lo que eres, pues sabes que hay una parte de ti que es imposible, imposible totalmente que desaparezca, ¿sabes? Porque, por definición, es esencial y lo esencial cambia de forma, pero no puede desaparecer, ¿no? Todo en el, todo, incluso en nuestro cuerpo, todo es equilibrio. O sea, ¿qué hace, qué hace, qué hace la respiración? No es solo inspirar, es inspirar y expirar. ¿Qué hace el corazón? No es solo sístole, es sístole y diástole. ¿Qué hace el sistema nervioso? Simpático para simpático, es decir, me tenso, me relajo, ¿sabes? Todo es un baile, todo es un coger y soltar, coger y soltar, pero si coges y no sueltas, al final te pesa tanto que no puedes elevarte, ¿sabes? Entonces, a veces, es como intentar comprender la idea, ¿sabes? No pensarla, no pensarla, dejar que se pose en ti y que te atraviese. Y lo ideal sería, en vez de ponernos tanto en medio, que es lo que hacemos todos y todas, y todes, como dicen ahora, todas, todos y todes, en vez de ponernos en medio, permitir que la vida que somos nos atraviese. Por ejemplo, yo, ¿no? Que siempre estoy diciendo que estoy buscando confianza y buscando seguridad. Es que la confianza y la seguridad es lo que yo soy. Lo que pasa es que me he olvidado, estoy despistado, no lo recuerdo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar. Y recordar en latín es re, volver a pasar por y cordis, cordar, de cordis, corazón. Cuando uno recuerda está volviendo a pasar por el corazón. Entonces, ya está, ya lo viste. Y una vez visto, todo el mundo es listo. Qué bueno. Fíjate que hay varios comentarios aquí en el chat. Dice, Manuel dice, la película, Mario, se llama Samsara. Samsara, puede ser, o Sankara, sí, sí, porque, claro, es Samsara la película. Perfecto. Samsara, pues gracias. Gracias a la persona que lo ha dicho, porque cuando lo he dicho, estaba durando. Los Sankaras son, claro, son las reacciones emocionales en el budismo y, efectivamente, Samsara, que la vea la gente, The Dharma Things, creo que es. Hoy, Mario, Sara, tenemos una tertulia reducida porque tenemos muchos temas hoy, y aparte, hemos abierto con el tema actualidad que se ha estrenado en esta serie que parece que va a desvelar muchas cosas interesantes en relación a enigmas y misterios en Latinoamérica, que es inexplicable. Entonces, me gustaría concluir la tertulia dando una respuesta lo más clara posible a aquellas personas que ahora mismo no sienten que estén en su lugar o que no están en el camino correcto o que no saben cuál es su lugar en este mundo, a quién han venido. ¿Qué les podemos decir a esas personas que se encuentran como desubicadas? ¿Empiezas tú, Mario? Como quieras, a mí me da igual, o sea, sí, bueno, dale tú, que empiezo, por favor, primero a la maestra y luego yo a ver. Adelante. Parece una cosa muy sencilla, ¿no? Porque para mí el agradecimiento, o sea, empezar a agradecer, agradecer, empezar a beber gracias, 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 darle mucha información al agua para agradecer, agradecer esta presencia en este paso, porque al final, y cuando te metas una leche, porque el hombre se mete tropecientas, yo me he metido tropecientas, ¿sabes qué hago cuando caigo? Cuando caigo siempre lo pongo todo en manos de Dios, todo lo pongo en manos de Dios, yo sé que él de repente trae la respuesta, que no sabes esto, pa'l jefe, que no sabes esto, pa'l jefe, y luego decirles que en el cielo están muy aburridos, que no hace falta, o sea, que hace falta nombrarlo, ¿sabes? Nombrar al yo soy, conectarte con esa presencia, ¿no? Incluso a los ángeles, a los arcángeles, siempre se les dice, el arcángel Miguel por delante, no, el yo soy está en ti, y lo demás que vengan ahí a socorrerte, ¿sabes? Tienes mucha ayuda desde el cielo, muchísima ayuda desde el cielo, que la pidas, que la pidas, que eres Dios y que reclames tu herencia en la tierra, que lo reclames, que te pongas serio contigo, que te pongas, que cojas tu responsabilidad de ser lo que tú eres, que eres un ser impresionante y aparte tienes un humano que se da mil leches, que no sabe nada, que se pierde, que dice, me cago en todo y ya me he vuelto a perder, es igual, cuanto más conectado estás con ese yo soy, ese yo soy te vuelve a reponer, o sea que confianza, confianza en ese proceso, en esas leches así, es un pim pam, pim pam, recompongo, pum, me vuelvo a centrar, estoy aquí, presente. Me gusta. Mario, adelante. Nada, yo lo que diría, añadiendo que está perfecto lo que ha dicho Sara, primero diría, bebería gratitud y me haría dudas, ¿sabes? O sea, cada vez que mees, pues me ha dudas, ¿sabes? entonces cada vez es que tienes menos dudas porque se te van, así como bebes gratitud, me has dudas. Y luego, a veces no es tan importante saber cuál es mi espacio, cuál es mi lugar en el mundo, sino ser mi lugar en el mundo sin saber. Quiero decir que necesitamos saberlo todo y a lo mejor la clave está precisamente en ser sin saber. O sea, no es tanto saber qué soy, sino ser sin saber. Y si te pones muy nervioso, muy nerviosa, posiblemente es que tu ego está demasiado en medio. Entonces te vas a donde ha dicho Sara, que es al ser, que es al yo soy, a lo que es, si crees en Dios, llámale Dios, si no ponle amor o el gran espíritu, te vas ahí y te dejas abrazar, te diluyes en la fuente. Gracias Mario y gracias Sara por estar hoy en Galaxia. Una tezulia hoy intensa y como digo yo, lo bueno si breve, dos veces bueno. Sara, Mario, muchas gracias. Venga, chao.